Bad Bunny cerró a lo grande su gira internacional en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Rodeado de amigos como Sesh, Lee Saumet, Jaico y Raquel Berrios, a este concierto de Bad Bunny le precedieron muchas publicaciones de TikTok e Instagram. Los fanáticos dieron a conocer anticipadamente la escenografía de playa, la palmera voladora con la que el reggaetonero recorrería el estadio e incluso algunas de las coreografías de sus bailarines en traje de baño. Pero lo que no sabían es que El Conejo Malo hizo un esfuerzo por interpretar en vivo muchos de los duetos en su popular álbum Un Verano Sin Ti, con los artistas invitados de esta producción. Con Saumet de Bomba Estéreo cantó el éxito Ojitos Lindos, con Berrios de Buscabulla Andrea y con Chencho Corleone Me Porto Bonito. A Jaico lo convocó para interpretar Tarot y su éxito Duck Kitty, estos incluidos en el último tour del mundo. Así como No Me Conoce de Jaico, cuyo remix es el invitado Byte Bunny. El público recibió brazaletes de luces que se sincronizaban y cambiaban de color al ritmo de la música. Y también hubo fuegos artificiales en múltiples escenarios. El famoso momento de la palmera voladora llegó con un coco y la canción. La segunda, un tema de su aclamado álbum con J Balvin Oasis. También hubo un novio que le pidió matrimonio a su novia en el escenario. Durante el receso, entre las canciones, sonó el fragmento de Querida de Juan Gabriel. Y a su vez, los fanáticos le cantaron a Bad Bunny el tema clásico del cancionero mexicano Cielito Lindo. Bad Bunny llegó a la capital tras recorrer Estados Unidos de costa a costa, así como de conciertos en República Dominicana, Chile, Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador, Colima, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y dos fechas en la norteña ciudad de Monterrey. La mala nota fue al surgir quejas de asistentes que decían que sus boletos habían sido clonados y que no pudieron entrar al concierto pese a que los habían adquirido legalmente por Ticketmaster.